La licenciada en enfermería Bárbara Lorente y el paramédico José Luis Ruiz hace solo unos días vivieron una significativa experiencia profesional. El lunes 10 de marzo hicieron un traslado complejo en esta ambulancia de la Clínica Internacional de Trinidad. Realmente el viaje fue un poco tenso debido a la situación, como conocíamos eran casos sospechosos. Eran cuatro personas, dos matrimonios, dos mujeres y dos hombres y en realidad se aportaron muy bien. Solamente nos mandaron a parar una sola vez en el camino, fueron muy disciplinados. Solo uno de ellos iba con tos, que no era muy persistente la tos, pero los demás iban tranquilos y muy bien. La orientación era que todos viajarían con los medios de protección y que los turistas no debían salir de la ambulancia. Poco antes de llegar a Cien Fuegos detuvieron la marcha por más de media hora. Un paciente sintió fuertes náuseas y fue preciso asistirlo. Luego tuvo un vómito, le preparamos un medicamento y el compañero se alivió, refirió que se sentía mejor y continuamos viajes. Al Instituto de Medicina Tropical, Pedro Coury, llegaron cerca de la madrugada. Se desinfectó todo el carro y las batas y todo el traje que llevábamos y demás se echaron en una bolsa y se desechó. Cuando se obtuvo la confirmación de que los tres turistas italianos eran positivos al nuevo coronavirus, Bárbara y José Luis fueron informados. También las autoridades sanitarias lo notificaron al personal de la salud que los asistió en la Clínica Internacional de Trinidad. Uno de los cuatro era asmático y me decía que tenía un poquito de dolor de garganta y que eso había sido el aire que los había cogido en La Habana el día del sábado. ¿Ves? Que estaban por el malecón, que había mucho aire y tenía un poco de dolor de garganta. Ellos no pensaban que tenían enfermedad. En esa sala fueron examinados por la doctora Zunilda Lemes. En el registro de pacientes del día 10 de marzo constan los datos de los cuatro turistas. Las dos mujeres estuvieron positivas y uno de los hombres. Por supuesto una pareja y la esposa de uno de ellos. Lo otro dio negativo. Muchas personas se han preocupado y han preguntado por la salud de nosotros, han llamado aquí al centro de trabajo y demás, pero pensando que nos habían dejado porque no pensaban que íbamos tan protegidos como nos habían indicado. En un momento nos matrimimos en vigilancia epidemiológica, siempre estuvieron al tanto de nuestra salud. Cero coronavirus, no tenemos nada. Por estos días de vigilancia intensiva y de pesquisas, la señor Bárbara y el paramédico José Luis continúan ocupados. Atienden a las llamadas con urgencia y a cada instante recuerdan que viajaron de Trinidad a La Habana, bien cerca del coronavirus. Desde Sandy Spiritus, Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.